Música ¿Me encantáis? Sí. ¡Como que es facilidad! Tira el rojo, tira el rojo. ¡Como que es facilidad! De disparos en mi corona. ¡Como que es facilidad! Cuando quise las colinas. ¡Como que es facilidad! Cuando el pueblo no puede comer. ¡Vamos, Puzela Bí! ¡Como que es facilidad! 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 La locura es un destierro, como quien ve de la barra De entre años de injusticia, entre frío y soledad Caminado por la espera, es un tiempo y soledad Esta noche el guerrillero, que es cuando empieza a disparar Con los sesos ya pegados, se levantan bien por dejar Todos los debidos ya pegados, se levantan bien por hacer A los delitos no, con quien pasaría Tira el rojo tirada, con quien pasaría Le disparos en mi corazón, con quien pasaría Con quien pasaría, con quien pasaría Como el pueblo no puede comer, con quien pasaría Tira la cabra pa'l monte, con quien pasaría Cuando el valle no da de comer, con quien pasaría Sube el maqui, sube el maqui, con quien pasaría No le queda nada que perder La misericordia, la amnisticia, la ambición El drama argentino, sobre el pueblo en rebelión Han sacado de sus casas, desde el barcillo al vallar Una carne de oprimido, fuerza contra el carabal He caído con la noche, para no volver jamás Siempre en manos de asesinos, que cara es la libertad Fuerza del desheredado, nunca te dejas de amar Nunca caes en el olvido, nunca dejas de cambiar Con quien pasaría 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 No hay maquis en las colinas, porque es partida Cuando el pueblo no puede comer, porque es partida Tira la cabra pa' montar, porque es partida Cuando el lobo la quiere joder, porque es partida Sube el maquis, sube el maquis, porque es partida Nada ya lo puede tener Una vez ya no puede ser partida No hay maquis o tú puedes tomar, porque es partida No hay maquis o tú puedes tomar, porque es partida No hay maquis o tú puedes tomar, como esto sea ¡Suscríbete!